Devoción a Cana Pancho Devoción a Cana Pancho Una noche de luna llena Tú te fuiste guaraguarita Me dejaste sin tu luz Una noche de luna llena Tú te fuiste guaraguarita Me dejaste sin tu luz Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir Lejos de ti, de tu cariño Ay amor mío Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir Ay amor mío Sí, sí, sí Yo me enamoré Sí, sí, sí Yo te esperaré Bailando en Tatapacho Guaraguarita Sí, sí, sí Yo me enamoré Sí, sí, sí Yo te esperaré Bailando en Tatapacho Guaraguarita Este es el cariño El señor Ausberto Condori Y esposa Mayra Flores E hijos Y Eremi Y Omaira En la presidencia Del Bloque Juan Rosa Morena Rosa Morena Esa patraca Esa patraca Tú te fuiste Guaraguarita Me dejaste sin tu luz Una noche de luna llena Tú te fuiste Guaraguarita Me dejaste sin tu luz Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir Lejos de ti, de tu cariño Ay amor mío Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir No podré vivir No podré vivir Lejos de ti, de tu cariño No podré vivir Ay amor mío Sí, sí, sí Yo me enamoré Sí, sí, sí Yo te esperaré Bailando en Tatapacho Guaraguarita Sí, sí, sí Yo me enamoré Sí, sí, sí Yo te esperaré Bailando en Tatapacho Guaraguarita Con más fuerza Blonde Guara En devoción Noни, no Guaraguarita Nun Juá